Un paciente con DTGA, transposición de grandes arterias dextrocardia, tiene una malformación congénita en la que las dos principales arterias que salen del corazón, la aorta y la arteria pulmonar, están intercambiadas. Esto significa que la aorta sale del ventrículo derecho y la arteria pulmonar sale del ventrículo izquierdo, lo cual es lo opuesto a la anatomía normal. Esta condición provoca que la sangre oxigenada y la sangre desoxigenada se mezclen de manera inadecuada, lo que resulta en niveles bajos de oxígeno en el cuerpo. La reparación de interruptor auricular, también conocida como operación de Senning o Mustard, es un tipo de cirugía que se utilizaba para corregir esta condición. Durante esta cirugía, el flujo de sangre es redirigido a través de una serie de túneles o bafles dentro de las aurículas, las cámaras superiores del corazón, para asegurar que la sangre rica en oxígeno de los pulmones se envíe al resto del cuerpo a través de la aorta y que la sangre desoxigenada del cuerpo se dirija a los pulmones a través de la arteria pulmonar. Es decir, en lugar de corregir la posición de las arterias, la cirugía cambia la dirección del flujo de sangre dentro del corazón para que funcione correctamente, aunque esta técnica ha sido ampliamente reemplazada por la reparación anatómica, procedimiento de switch arterial, debido a mejores resultados a largo plazo. Todavía se encuentra en pacientes adultos que fueron operados con estas técnicas en el pasado. El BVD es el ventrículo sistémico, de ahí la hipertrofia severa del BVD y el tabique en forma de D. La banda moderadora también está gravemente hipertrofiada, lo que le da al BD una apariencia de doble cámara.